Su decisión más importante y la primera que tiene que tomar es decidir si quiere Medicare Original o Medicare Advantage. Cada plan cubre los mismos servicios básicos, pero operan de manera diferente. Su elección dependerá de sus prioridades y preferencias. ¿Cuáles son las partes de Medicare? Bueno, usted tiene dos formas para obtener Medicare. Medicare Original, usualmente llamada Parte A y Parte B, y Medicare Advantage o Parte C. Adicionalmente, también cuenta con la Parte D y Medigap. Usted deberá elegir el que desea. Una vez que haya tomado la decisión, algunas partes de Medicare le proporcionarán varias opciones de planes y de compañías privadas que los ofrecen. Busque y compare para encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Medicare Original se obtiene directamente del gobierno cuando se inscribe al Seguro Social. Medicare paga los honorarios por su atención directamente a los médicos y hospitales que usted visita. La Parte A cubre el Seguro de Hospital, ya que le ayuda a pagar por su estancia en el hospital, por supuesto, después de que usted pague un deducible. También existen copagos después de 60 días de hospitalización y por atención en un centro de cuidados especializados o en un hospicio, y también por cierto tipo de atención médica en el hogar, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. La Parte B cubre el Seguro Médico y le ayuda a pagar la atención médicamente necesaria, es decir, atención por una enfermedad o condición que no requiera pasar la noche en el hospital. Esto incluye servicios como visitas al consultorio del médico, atención en hospitales cuando no pase la noche ahí, análisis de laboratorio y algunos exámenes de diagnóstico, así como algún tipo de atención de cuidados especiales en el hogar cuando usted no puede salir de su casa. Hay más que debe saber. En la Parte B, usted necesita pagar una prima mensual cuya cantidad dependerá de sus ingresos anuales y puede deducirse automáticamente de los beneficios que recibe del Seguro Social. Tenga en mente que Medicare no cubre todos los gastos de los beneficios que disfruta con la Parte A y B. Puede que pague un deducible, copago o coseguro para estos gastos que no están incluidos. Asimismo, hay ayuda financiera disponible para personas de bajos ingresos y pocos recursos. Ser elegible dependerá de sus ingresos, del dinero que recibe de retiro o de lo que reporta como parte de sus impuestos. Para esto, cada estado tiene sus propias medidas de elegibilidad. Entonces, es muy importante que para saberlas, contacte a su oficina del Seguro Social, Asistencia Médica Estatal o de Medicaid para solicitar ayuda. Por favor, antes de decidir por un plan, tome en cuenta los servicios que no están cubiertos por Medicare Original. Estos servicios son los siguientes y, ¡mucho ojo! Algunos exámenes físicos de rutina, casi toda la atención dental, cuidado rutinario de la vista, exámenes de audición rutinarios, atención médica fuera de los Estados Unidos, cuidado médico en su hogar, esto es, ayuda para bañarse, vestirse, comer, etc. La mayoría de los servicios quiroprácticos, cuidado de rutina de los pies y acupuntura. Sin embargo, no se preocupe que todos estos servicios pueden ser cubiertos por Medicare Advantage, el plan que le explicaré a continuación. La parte C, llamada Medicare Advantage, combina la cobertura de la parte A y la parte B en un solo plan más completo y que se puede comprar en una compañía de seguros privada y que haya sido aprobada por Medicare. Si opta por un plan Medicare Advantage, continuará pagando la prima de la parte B. También puede elegir un plan que incluya la cobertura de medicinas con receta médica, también conocida como parte D, muchas veces sin prima adicional. Todos los planes de Medicare Advantage tienen áreas de servicio y usted debe saberlo. Estas áreas son generalmente el condado, el estado o la región donde ofrecen cobertura y, muy importante, usted debe vivir en el área de servicio de un plan para poder inscribirse en él. Al escoger su plan, deberá tener en cuenta algo muy importante. Todos los planes de Medicare Advantage deben ofrecer cobertura de atención de emergencia en todo el país, inclusive hay algunos planes que ofrecen cobertura de atención de emergencia en todo el mundo. Ahora bien, existen varios tipos de planes Medicare Advantage y cada uno tiene opciones para satisfacer diferentes necesidades. Un ejemplo es la Organización de Mantenimiento de la Salud, HMO, por sus siglas en inglés, con la que recibirá atención a través de un grupo de médicos y hospitales locales dentro de la red. Otro ejemplo es la Organización de Proveedores Preferidos, PPO, por sus siglas en inglés, y que cuenta con una red de médicos y hospitales. Usted puede visitar un hospital o un médico que se encuentren fuera de la red, pero a un costo más alto. También está el Plan Privado de Pago por Servicio, PFFS, por sus siglas en inglés. Con este plan, usted elige entre médicos y hospitales que aceptan los términos, las condiciones y las tarifas de pago del plan donde hay flexibilidad y opciones. También cuenta con los planes para personas con necesidades especiales, SNP, por sus siglas en inglés. Estos planes incluyen cuidados coordinados para personas con necesidades especiales. Algunos ofrecen coordinadores de cuidado y enfermeras para ayudar a los miembros con la atención que necesitan. Estos planes se dividen en tres categorías. La primera, dual, un plan para personas elegibles a los programas de asistencia Medicare y Medicaid. El segundo, institucional, para personas que viven en asilos o centros de cuidado a largo plazo. Y el tercero, plan crónico, para personas con enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del corazón. Y ahora pasamos a la parte D, que es la que cubre los medicamentos con receta y que está disponible para todos los beneficiarios de Medicare. La parte D es opcional. Usted decide si se inscribe o no. Se contrata a través de una compañía privada aprobada por Medicare y su función es ayudarle a pagar las medicinas de venta con receta. Hay dos maneras de obtener la cobertura de medicamentos con receta. Puede contratar una póliza separada solo con cobertura para medicamentos con receta conocida como PDP. Y así agrega esta cobertura al plan original de Medicare o puede inscribirse en un plan Medicare Advantage como el plan HMO o PPO que ya incluye la cobertura de medicamentos con receta conocida como MAP, M-A-P-D. Tenga en cuenta que, por lo general, los planes de la parte D ofrecen cobertura en un área geográfica específica, por ejemplo, un estado, y algunos ofrecen cobertura nacional. No espere obtener medicamentos gratis. La parte D está diseñada para proveer ayuda cuando más la necesite. Y es importante tener en cuenta que existe una fase sin cobertura. En resumen, con la prima de la parte D adquiere la tranquilidad de saber que si sus costos de medicamentos llegan a ser muy altos, estará protegido. Es tiempo de que hablemos ahora de Medigap. Para evitar preocupaciones sobre el pago de los costos que la parte A y la parte B no cubren, muchas personas contratan las pólizas suplementarias de Medicare llamadas pólizas Medigap. Estas pólizas de seguro cubren alguno o todos los gastos que Medicare original no cubre. Sin embargo, cabe aclarar que las pólizas de Medigap no son parte de los beneficios del gobierno. En otras palabras, las pólizas las ofrecen compañías privadas y por lo tanto, comprar estas pólizas es opcional. Un dato importante es que el gobierno federal definió los beneficios estándar para 10 tipos de pólizas Medigap. Si quiere más información sobre estas pólizas, todo lo encuentra en la guía Medicare explicado. Si no la tiene, pídala a un representante de UnitedHealthcare o visite la página web www.solucionesdemedicare.com para descargar su copia. Cuando usted cumple los 65 años o es elegible para Medicare, se abre la ventana de inscripción, pero esta oportunidad se cierra rápidamente. Si se demora en hacerlo, podría terminar con menos opciones y pagando más. Puede inscribirse en cualquier momento siempre y cuando tenga los 64 años y 9 meses de edad o al ser elegible para Medicare. La inscripción es automática si ya está recibiendo beneficios del Seguro Social y si no es así, tendrá que inscribirse en su oficina local del Seguro Social. Para la parte B, puede inscribirse en cualquier momento, ya sea 3 meses antes o después de su mes de elegibilidad. También para inscribirse en la parte C, puede hacerlo 3 meses antes o después de su mes de elegibilidad. Si perdió su ventana para inscribirse, debe esperar hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre, a menos que califique para una excepción. Puede inscribirse en el plan Medicare parte D con medicamentos recetados en cualquier momento, ya sea 3 meses antes o después de su mes de elegibilidad. Si perdió su ventana para inscribirse, debe esperar hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre, a menos que califique para una excepción. Las primas de la inscripción tardía pueden ser más altas. Cuando cumple los 65 años y se inscriba en Medicare parte B, tiene garantizado el derecho de comprar la póliza Medigap por 6 meses. No se le puede negar si se inscribe durante este tiempo. Si perdió la oportunidad, puede solicitarla más tarde, pero tendrá que pagar más e incluso se le puede negar si su historial médico indica que está en alto riesgo. Para conocer más de las ventajas y desventajas de cada uno de estos planes que le acabo de explicar, por favor vaya al capítulo siguiente llamado Ventajas y desventajas de los planes.